reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta hoy es día lunes 22 de febrero bienvenidos a la reflexión del evangelio a través de guadalupe radio estación que se escucha en los ángeles andigo y tijuana este día celebramos la cátedra de san pedro es decir reconocemos en pedro la autoridad que tiene para enseñarnos respecto de quién es jesús y para iluminación este texto tomado del capítulo 16 de san mateo escuchemos con atención en aquel tiempo cuando llegó jesús a la región de cesarea de filipo hizo esta pregunta a sus discípulos quien dice la gente que es el hijo del hombre ellos les respondieron unos dicen que eres juan el bautista otros que elías otros que jeremías o alguno de los profetas luego les preguntó y ustedes quien dicen que soy yo simón pedro tomó la palabra y dijo tú eres el mesías el hijo de dios vivo jesús le dijo entonces dichoso tú simón hijo de juan porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi padre que está en los cielos y yo te digo a ti que tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús bien pues entonces qué bueno que estamos en esta iglesia la iglesia de cristo porque la indicación que le hace jesús a pedro es yo te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo grande autoridad confía el señor jesús a pedro además le dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia es su iglesia nada más por eso los que estamos bajo la autoridad de san pedro y en este caso también bajo la autoridad del papa sucesor de san pedro estamos en lo correcto estamos en la respuesta correcta cuando pedro se deja llevar por dios entonces atina la respuesta respecto de quién es jesús cuando se deja llevar por sus intenciones humanas sus deseos humanos sus buenos deseos en ocasiones también que van en contra del plan de dios bueno pues pedro se equivoca por eso santo dios santo fuerte santo inmortal que nos permite esta protección que tenemos bajo la autoridad de pedro y muy en especial en estos tiempos bajo la autoridad del santo padre el papa francisco estemos bien todos en la iglesia de cristo fundada sobre la roca de pedro reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta de pedro reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta de pedro reflexión del evangelio con monseñor juan maría huerta y que van a ser tan